Hola y bienvenido a este nuevo video receta. Hoy preparamos una lasaña con bolognese vegana casera, que no tiene nada que enviar a la original. Colocamos en el fondo de la fuente bolognese. Cubrimos con placa de pasta para lasaña que se hornean directamente. Añadimos más bolognese, queso parmesano y bechamel y repetimos este proceso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tapamos la bandeja con papel de aluminio y horneamos en horno caliente durante 30 minutos a 180 grados. Pasados 30 minutos quitamos el papel de aluminio y seguimos horneando durante 20 minutos más hasta conseguir el gratinado deseado. Es recomendable preparar lasaña el día anterior y reservarla en la nevera para que se fusionen todos los sabores. Si te ha gustado la receta, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!